Te fuiste de mañanita Serías de la misma rabia Te fuiste de mañanita Serías de la misma rabia ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo Para cantar con Lorenzo Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralismo a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Upa! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio y un venga como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nací en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nací en los cardonales Morales a mí no me lleva ¡Ay, huba! Morales, mía, a mi mamá Solamente por vender Morales, mía, a mi mamá Solamente por vender Para que él también se ofenda Morales, mía, a mi mamá Para que él también se ofenda Morales, mía, a mi mamá Que no me da la gana Morales, mía, a mi mamá Morales, mía, a mi mamá Porque no me da la gana Morales, mía, a mi mamá Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría Al cabo en la combatía, el tiro le salió mal Al cabo en la combatía, el tiro le salió mal Me cayó la gota fría